Alcalde, saludos, ¿cómo me le va? Hola, muy buenos días Freddy, ¿cómo te va? Un saludo para usted, para todos sus seguidores, gracias por acompañarnos. Bueno, señor alcalde, para la audiencia de Rizaraldao, ¿y qué espera ir al parche? Bueno, Pereira es un parche, es una actividad nacida en el seno del paro nacional, en donde miles de jóvenes hacían reclamaciones institucionales para resolver varias de sus peticiones y varias de sus dificultades, en donde logramos garantizar una ejecución de actividades deportivas, recreativas, culturales, de emprendimiento y de todo tipo para todos los jóvenes de la ciudad de Pereira. Es una actividad que este año viene con su segunda etapa, en donde amarrado con los consejeros municipales juveniles, tenemos una agenda para toda la familia esta semana y el próximo fin de semana. ¿Qué recuerda usted en estos momentos de la programación para invitar a los pereiranos y a la gente del área metropolitana? Bueno, tenemos una programación muy variada, concurso de barismo, concurso de graffiti, concurso de DJs, pero también hay actividades deportivas, recreativas, académicas, también hay presentaciones artísticas y culturales, hay también concurso de graffiti, entendido el graffiti como una actividad artística y cultural y hay premiación para todos. Y esta convocatoria para inscribirse a participar de todas las actividades es completamente gratis y al mismo tiempo para participar de las actividades con toda su familia, completamente gratis. ¿Qué le queda a la ciudad, al municipio, a la alcaldía después de este evento, señor alcalde? Bueno, la verdad es que esto es un ejercicio muy interesante, realizado por jóvenes y para los jóvenes de la ciudad de Pereira, tanto de la población escolarizada como la no escolarizada, en donde vamos a entregar lugares de entretenimiento y esparcimiento para todos ellos, para que ellos puedan quemar sus energías, para que ellos puedan quemar y consumir su adrenalina en actividades deportivas, recreativas y culturales. ¿Mensaje para los pereiranos? Bueno, estamos invitando a todos los pereiranos que vengan a acompañar a los jóvenes de la ciudad de Pereira en sus iniciativas deportivas, recreativas, culturales y de emprendimiento. En Pereira es un parche y por supuesto en la Semana de la Juventud. Necesitamos empoderar a todos los pereiranos en el apoyo de los jóvenes de la ciudad de Pereira. Bueno, él es el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, con esta actividad que se llama Pereira es un parche. Saludo cordial para toda la audiencia.